Aquaman 2 es el final del DCU, ese camino que empezó Zack Snyder hace tiempo con Man of Steel y Batman v Superman por fin ha concluido y como terminó la cosa, spoiler, no muy bien. Amigos bienvenidos una vez más aquí al canal de Top Comics, pues antes de empezar el video debo decir que ustedes sabrán que no estamos viviendo la mejor época en las películas de superhéroes, hay pues varios baches en el camino en este 2023, ya sea The Flash, ya sea Ant-Man Quantumania, ya sea la película de Marvels y bueno, la nueva película de Aquaman de Lost Kingdom me parece que no es la excepción a la regla. Y yo creo que a diferencia de otros momentos y otras reseñas que he hecho, creo que en este momento en particular no me siento como en el mejor ánimo de venir y decirles wow amigos, quiero platicarles de esto, de verdad no puedo esperar para que ustedes vean esta película, pero he de decir que después de salir de ver esta película, no voy a decir que estoy en depresión, pero sinceramente sí me siento bastante triste. De hecho cuando sales de la función de prensa generalmente te dan un papelito donde debes de llenar tu opinión y algo así y poner pues más o menos que opinas de la película y bueno, yo ya quería irme a mi casa y decir ya, no quiero lidiar con esto, no me interesa incluso ya tanto hablar de la película, pero obviamente yo sé que esto es importante para el canal, es importante para todos ustedes y bueno, creo que podría empezar por ahí, creo que personalmente este año ha sido difícil para mí en muchos sentidos, ya sea profesionalmente o personalmente, siento que ha habido momentos donde muchas cosas que a mí personalmente me gustan, han visto como sus días contados, como que estamos al fin de muchas cosas, no solo en el aspecto de los cómics y películas de superhéroes, en muchos otros aspectos musicales, artísticos, siento que 2023 no fue como el mejor año para muchas cosas y bueno, sí, obviamente también me gustan mucho los cómics, me gustan mucho los superhéroes, me gustan mucho las películas en general y siento que a pesar de que hemos tenido buenas cosas, este año ha sido bastante complicado ya que hemos tenido la huelga, hemos tenido varias situaciones que siento que no han ayudado demasiado como a todo lo que yo hago en general, yo me dedico a hablar acerca de películas de entretenimiento, de cine, de música y bueno, pues varias de estas cosas como que no han estado al 100 para mí y esto creo que también atañe a los cómics porque bueno, a lo mejor muchos creen que Marvel y DC en el cine son los únicos que están teniendo problemas, pero realmente yo he seguido cómics durante muchos años y también debo de decir que a pesar de que he estado leyendo los títulos insignia de Marvel y DC, he encontrado muchas decepciones a lo largo de este año, de hecho me gustaría hablar de algunos de estos cómics en el canal ya que siento que tanto Marvel como DC en las editoriales y en las casas productoras están perdiendo mucho el rumbo y bueno, creo que es difícil porque nos hemos estado viendo permeados por polémicas y situaciones que no tienen tanto que ver con las películas ni tampoco con los cómics, ya creo que no se trata a veces del producto en sí, sino de todo lo que lo rodea y creo que la gente está más involucrada en todo eso que en realmente preocuparse por la película, el cómic, la historia y bueno, eso es descorazonador porque evidentemente uno cuando va a ver estas películas, cuando abra un cómic lo que quiere hacer es simplemente dejarse ir, emocionarse, divertirse, enternecerse, cualquier emoción que el producto te quiera causar pero no estar pensando como en cosas externas y bueno, todo este bagaje creo que lo llevo a esta película de Aquaman The Lost Kingdom porque así es como me siento con esta película, no me puedo sacudir todo lo que hay detrás de ella y la película creo que tampoco me ayuda para decir, bueno voy a olvidar todo eso y vamos a concentrarnos en la historia pero bueno, sin más de qué trata la película de Aquaman The Lost Kingdom esta película tiene como protagonista a Black Manta en la película pasada Aquaman indirectamente había causado la muerte del padre de Black Manta y por eso en esta ocasión está buscando venganza a través de un tridente oscuro va a buscar destruir a Aquaman y de paso, por qué no, todo el mundo en sí la premisa no me parece mala, creo que hace mucho sentido con cómo nos habíamos quedado en la película pasada sin embargo creo que la verdad es que todas las situaciones alrededor de la cinta han impactado demasiado en la manera en que fue hecha y concebida porque sí, esta película tuvo muchas regrabaciones también tiene la situación de Amber Heard encima que bueno, sí aparece en la película y a pesar de que no es una protagonista súper destacada pues bueno, tiene sus situaciones dentro de la película pero bueno, vamos paso por paso qué pasó en la película de Aquaman The Lost Kingdom y por qué siento que no es una buena película James Wan regresa para dirigir la secuela de una película que de hecho me gustó bastante la primera cinta de Aquaman me parece muy divertida siento que a pesar de que toca... situaciones chuscas como un pulpo que toca tambores o personajes que están montando tiburones James Wan logró hacerlo de una manera que se siente divertida orgánica y además emocionante logró hacer que todo lo incongruente del universo de Aquaman tuviera sentido y nos dio una epopeya emotiva sin embargo, para esta segunda parte todo se siente bastante reiterativo y es que bueno, ya les había dicho Aquaman no es que tiene muchísimos villanos destacados vamos, sí tiene diversos antagonistas en los cómics pero no es como Batman que tiene tantos villanos y puedes escarbar por todos lados en realidad Aquaman tiene villanos contados con los dedos de una mano y bueno, los más destacados son Ocean Master y Black Manta dos personajes que bueno, ya se habían gastado en la primera película y que van a regresar aquí de cierta manera, tiene sentido sin embargo, sí siento que le hace falta un nuevo antagonista ya que a pesar de que el principal motivo de Black Manta es vengarse la película se pierde demasiado en tonalidad en demasiadas secuencias de aventura y no logra concretar en lo que me parece más importante y son las emociones de los personajes en esta secuela Aquaman va a sacar a Ocean Master de su prisión y se va a liar con él en busca de detener a Black Manta que bueno, ha despertado a un oscuro ser con este nuevo tridente como digo, el pretexto tiene sentido pero cuando arranca la película no hay una brújula en realidad cuando estás viendo la cinta parece que todo es un pretexto para tener una segunda parte pero en realidad no hay un alma o un corazón que se sienta fidedigno como les dije, Amber Heard sigue siendo parte de esta película pero creo que sí se nota que Warner pues quitó varias secuencias dentro de la película donde ella era muy importante ya que en esta secuela Aquaman y Mera tienen un hijo en este sentido, obviamente yo entiendo que están tratando de eliminar la polémica de Amber Heard pero dado que era un personaje tan importante creo que debieron de pensar en recastearla antes de cortar sus escenas esto es importante porque si ustedes han visto mis análisis de esta película pues bueno, se está basando en un momento donde Black Manta causa la muerte del hijo de Aquaman y Mera y bueno, no voy a decir spoilers de la película esto pasó en los cómics y no estoy diciendo que va a pasar exactamente igual en la cinta pero el bebé y la relación de Aquaman y Mera sí son un punto central dentro de la historia y el problema es que se siente cero conexión entre los dos personajes de repente como que ves que Amber Heard está diciendo diálogos pero se sienten absolutamente inconexos con toda la película y seguramente esto es porque cortaron sus escenas que nuevamente tiene sentido por evitar poner esta actriz que obviamente tiene mucha polémica pero entonces lo hubiera recasteado porque en realidad ese es el meollo de toda la película la relación de Aquaman y Mera y su hijo y cómo Black Manta incide en su relación que parece perfecta y vamos, no es que Jason Momoa o Jaya Abdul estén haciendo un mal trabajo como Aquaman o Black Manta las motivaciones de los personajes tienen sentido sin embargo el tono de la película no logra conectar con las emociones de los personajes digamos que están ocurriendo muchas situaciones pero en realidad ninguna de las situaciones están incidiendo demasiado en los personajes por lo cual existe una historia pero no hay una esencia creo que el que mejor lo hace en la cinta es Patrick Wilson el cual se toma muy en serio su papel como Orm pero el problema es que también la película tiene demasiados chistes pero en vez de ser chistes que enriquezcan la cinta que le hagan divertida la entorpecen demasiado se van a mundos bastante extraordinarios que me recuerdan mucho a lo que pasó en Ant-Man Quantumania en el momento que Ant-Man viaja a este mundo cuántico en vez de emocionarte por todo lo que ves te quedas con cara como de ¿what? porque lo que encuentras en vez de ser demasiado emocionante o creativo es extraño y bueno de hecho esto me recuerda a cómics de los años 50 y de los años 60 con Batman enfrentándose contra aliens o Superman luchando contra bichos extraños o luchando contra dinosaurios es curioso porque tanto Quantumania como Aquaman 2 están incidiendo en el tema de la fantasía en un sentido muy infantil y muy alocado tan alocado que ya no hay un arraigo a la realidad no hay un arraigo a los personajes que se sienta honesto y por más creativa que intente ser la película y por más que tenga algunas secuencias que realmente son y siguen siendo muy vigorosas y muy intensas no logran subsanar que la película se siente demasiado parchada notas que hay demasiadas inserciones de voces en off para explicar todo lo que está ocurriendo y bueno como digo si se concentra demasiado en la historia en los hechos particulares que tienen que cruzar los personajes pero no en cómo los están cruzando cuál es el impacto emocional que están dejando en ellos y también como todo ya es tan alocado y es tan fantasioso nunca sientes que nadie en realidad está en peligro esto obviamente viene añadido con lo que ya sabíamos que es un CGI que no es totalmente sólido que bueno la verdad es que la película no nos ha mostrado casi nada en los trailers los trailers muestran muy poquito de todo lo que viene en la película debería decir quizá potencial pero en cierta medida creo que estaban ocultando que ya sabían que esta película iba a fracasar y es que bueno si ustedes me han seguido en redes sociales ahí poste que Aquaman 2 no tuvo una alfombra roja no tuvo una fiesta en Hollywood y básicamente tuvieron un evento muy pequeño casi para que pase desapercibida la cinta pero cuando ves la película te das cuenta que es una película en la cual gastaron millones de millones de dólares y parece ilógico que lleguen hasta este punto de la película y se den cuenta que no funciona digo ya le ha pasado a otras películas como Batgirl que nunca van a ver la luz no estoy diciendo que eso debió de pasar con Aquaman pero es que sinceramente se siente sin rumbo la película y bueno en general los últimos días del DCU digo por si hacía falta recalcarlo parece que cada quien está tirando para su lado incluso la misma película no sabe mediar entre la acción la comedia, el drama, la tragedia es una mezcla de hechos que están ocurriendo y que se supone que son parte de una película y esto evidentemente es lamentable en muchos sentidos principalmente porque yo respeto muchísimo a James Wan como creador, lo respeto mucho como director me gusta mucho Jason Momoa como Aquaman me gusta mucho Ocean Master me gusta mucho Black Manta pero sinceramente la manera en que los ves aquí es tan desdibujada tan carente de sentido, de alma, de espíritu que sinceramente para mí es deprimente es como simplemente sentarse en automático en algo que sabes que no va a funcionar y vamos sabemos que Aquaman es el cierre del DCU antes de lo que va a ser James Gunn pero creo que también debe de haber un sentido común que vaya más allá de los universos compartidos cada película debe de ser su propio universo debe de tener su propia motivación y honestamente es que esta película realmente podríamos habernosla ahorrado y no pasaba nada lo cual es terrible porque en realidad hay atisbos de buenas ideas de buenas actuaciones de conceptos interesantes pero están absolutamente desbocados todos se sienten sin ganas todos los actores se sienten que están ahí porque tienen que cumplir lo que tienen que hacer y no porque honestamente estén convencidos de lo que están haciendo incluso el propio director James Gunn se siente gastado toda su creatividad y potencial como creador está siendo tirada y bueno digo también cuando fui a ver la película en el cine pues había muchas personas riéndose como de ah jaja no mames es una pendejada esto es una idiotez y en los momentos dramáticos la gente como burlándose y pues también es como no sé como que ya honestamente digo ya el público es cínico o incluso los críticos y todo eso y tampoco encontraría la manera de decirles que no lo fueran simplemente creo que personalmente es desilusionante y creo que ya se los había dicho con The Flash en el momento que fracasó que es como el fracaso viene para todos los que somos fanáticos o sea para nada a mí me convendría que la película fuera mala no me convendría para nada que a la película le fuera mal pero obviamente tengo que serles honesto y decirles lo que pienso a pesar de que no sean las mejores noticias pero pues es la verdad y bueno por si ustedes se lo preguntan la película no deja alguna trama suelta realmente si se siente como un final y bueno aquí voy a hablar de la escena post créditos que no es un spoiler para nada si no quieren ver la escena post créditos ahorrensela no tiene ninguna consecutividad se trata de Ocean Master comiendo una hamburguesa a grandes rasgos es un chiste no tiene nada más me gustaría pensar que con James Gunn vamos a tener un nuevo futuro un nuevo mañana pero honestamente no sé si la marca de DC Comics está demasiado fracturada si está demasiado dañada porque honestamente creo que hay mucha gente que va a la sala de cine a ver cómo se va a pitorrear esta vez de las películas de DC a encontrar el CGI malo a encontrar la escena que van a poner en TikTok para burlarse de ella y bueno como siempre les he dicho una cosa es ser crítico y otra es ser criticón creo que nadie quiere hacer películas malas ni los actores ni los directores pero honestamente con una falta de dirección arriba con los ejecutivos no podemos esperar algo mejor el próximo año vamos a tener Joker 2 en 2025 vamos a tener The Batman y vamos a tener la película de Superman Legacy si me lo preguntan a mí creo que el universo de DC debería de dejar de pensar en ser un universo compartido y preocuparse por que cada película sea buena porque en este embrollo de querer que todo se conecte y que todo tenga una consecutividad pues muchas veces no sale el plan y en vez de tirar solo una película están tirando 3 o 4 o 5 películas adelante creo que es momento de recular un poquito concentrarse en cada proyecto que sea grandioso lo mejor que pueda ser sin esperar que tenga una continuación así como lo fue The Batman en su momento como fue Joker para que la honestidad creativa que ha distinguido a Warner durante muchos años vuelva a sobresalir creo que tienen los talentos necesarios para lograrlo pero bueno también hace poco se anunció que Warner estaría muy cerca de la bancarrota así que tampoco sé qué tanto le va a alcanzar a James Gunn a todos los involucrados para poder seguir con sus ideas y todo lo que tienen planeado honestamente no ha sido el mejor año para las películas de DC y Marvel y Aquaman de los Kingdom es simplemente la cereza sobre el pastel y este pastel no está muy bueno así que bueno eso es lo que opino y pues nada amigos espero que todo mejore el próximo año y pues sí eso es lo que opino lamento no traerles buenas noticias pero en fin amigos pues si les gusta este video suscríbanse al canal síganme en mis redes sociales y pues nos vemos pronto espero con mejores noticias gracias 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 gracias